Señor Gobernador, muy buenas tardes. Ricardo Ramírez Juárez, del portal en privadoveracruz.com.mx. El día de ayer en la comunidad de Otates, municipio de Octopan, usted realizó una visita de supervisión a la obra de remodelación que se llevó a cabo en esta clínica rural. Pero ahí también, también, perdón, usted iba a conocer un dato, que su gobierno lleva hasta la fecha un total de cuatrocientos cincuenta centros de salud en obras de ampliación y remodelación. Preguntar, señor Gobernador, ¿a cuánto asciende la inversión realizada aproximadamente en este rubro que en las recientes administraciones estatales del PRI y del PAN fueron literalmente abandonados estos centros de salud, igual que una larga lista de hospitales que, obviamente, usted ya conoce? Muchas gracias. Híjole, puede hacer la cuenta. Este año es de mil cuatrocientos, mil quinientos millones de pesos. El año pasado fue una cifra mucho menor porque hoy estamos precisamente tratando de recuperar el tiempo que nos mantuvo ocupados de la pandemia, pero en total debemos estar sumando unos tres mil millones de pesos. ¿En los casi cinco años, perdón? Sí, en centros de salud. Sí, quizá un poco más. Sí, déjame sacar el dato, ¿no? Tomando estos, tomando este año ya, sí, que en este año faltan las inversiones fuertes, que es el hospital de Nautla, que ya inició la construcción, y el hospital de Naranjos. Ay, por cierto, lo comento. Bueno, el hospital psiquiátrico de Orizaba también está programado este año. Recuerden que la sección de atención médica hospitalización se arregló, está equipada, está lista y todo, pero como es psiquiátrico, tiene otras áreas, y esas otras áreas estaban pendientes. Entonces, vamos a hacer una inversión de alrededor de 35 millones de pesos para ya dejar todo el hospital funcionando, el psiquiátrico de Orizaba. Es parte de este ejercicio fiscal 2023. Sí, bien. ¿Me permite otra pregunta, señor, por favor? A ver, dale, pues. A ver, ayer se dio a conocer en un boletín que hicieron llegar la inversión que usted autorizó, un total de 114 millones de pesos para la compra de cinco bombas, además de renovar 11 compuertas, desasolvar el canal principal de Arroyo Moreno y la construcción de un depósito de sedimentos que ayudará a desalojar las aguas pluviales de 36 colonias de Veracruz, Boca del Río y Medellín. Creo que esta importante inversión merece ser informada por usted, acompañado del director general de la CAEP y del secretario de Finanzas o el secretario de la CIOP, para reiterar a la opinión pública y a sus miles de seguidores y a todos los que siguen esta conferencia de prensa que esta obra es parte de una inversión estatal autorizada por usted y no de parte de los ayuntamientos panistas de Veracruz y de Boca del Río porque así como se viene la temporada electoral resulta que esta gran obra que va a ayudar al tema de las inundaciones que conoce muy bien la secretaria de Protección Civil que era ya algo de cada año ahora se va casi a eliminar según la información que dieron a conocer entonces yo creo que esa inversión y ese tipo de obra de alto impacto social en esta zona de ese color azul es Veracruz, Boca del Río y Medellín donde usted autorizó toda la compra de los equipos entonces yo creo que usted debe de reiterarlo pero aquí y con todo el equipo que le ayudaron en esa gran obra nada más estamos esperando de que concluyera ya la instalación de la quinta bomba ahí en el cárcamo que atiende toda la zona pluvial de unas 11 colonias del puerto de Veracruz conurbadas casi con Boca del Río y que desalojan hacia el río Jamapa allá para llegar al mar a través de un sistema de bombeo muy potente, muy grande son en total una inversión de 114 millones de pesos ya 114 millones de pesos ya están totalmente instaladas las 5 bombas me reportaron el día de ayer que ya están funcionando las 5 o sea la quinta que faltaba ya está funcionando y que esperan nada más mi visita para darlo a conocer yo prefiero ir ahí e informar y ya una de estas si quieren le decimos a SIOP que es a quien les hemos encargado esta tarea de pues la conclusión de este gran trabajo que proyectamos hacerlo de manera programada y ya quedó 114 millones de pesos y que van a ayudar a que en temporada de lluvias ya se encharque menos la zona del floresta y otras que están allá es importante y también estamos esperando porque también hay una inversión que estamos haciendo ahí en Veracruz lo di a conocer de un circuito de 2 kilómetros intercolonias que ya inició entonces voy a aprovechar para visitar este ambas obras una ya concluida y una en marcha muchas gracias bien